luego el corte está en youtube no lo notáis bueno a ver si lo notáis porque lo corto pero como no despido ni nada el episodio como que se nota que es del mismo directo bueno se os salta el anuncio no os preocupéis voy a hacerme la mina esta de mierda que es una tontería y habéis visto ya 200 veces los rumores de in extremo son que cada vez parece más claro que va a estar in extremo en el remake saque que es un poco que se da por hecho no si se des su aparición en el remake parece que al final van a pasar por el aro y no sé no sé qué les va a cobrar en extremo no sé cuánto se van a llevar pero parece que vamos a ver vamos a tener al grupo alemán de heavy metal cantando en el campamento viejo porque sí no sé en qué sentido vamos a ver en qué sentido están pero parece que van a estar no no haber motivo es que es no no hemos podido evitarlo vamos a decirlo así ahora habrá que ver mágicas no resultan útiles en esta región ahora habrá que ver las consecuencias de eso cuánto dinero se lleva en extremo por estar en el remake en qué medida han participado qué tipo de concierto que ya si el in extremo ya nos lo comemos ahora hay que ahora hay que pedir responsabilidades de a ver lo que tenemos si me preguntáis a mí en plan que harías tú sabiendo que van a estar no lo sé que sean que sean tres npcs que se suben por la noche al al este al escenario tres npcs que están por el campamento dando vueltas se suben al escenario por las noches y tocan algún instrumento ya está por favor que no sea algo en plan sobre todo evitar que sea algo en plan como lo que hizo sacred 2 con blind guardian sabéis no sé si sabéis a lo que me refiero que el sacred 2 hizo una cadena de misiones entera con blind guardian en el juego que luego hizo una cinemática con el concierto con los orcos jaleando a blind guardian y todo esto por favor evitemos esas tonterías no no creo que me tan copy si cantarán la canción del el germán el inno el germán el inno tiene copy porque una canción súper antigua escandinava el germán el inno es la canción en la que está basada el campamento viejo o sea la canción del campamento viejo está basada en una canción súper antigua escandinava que se llama germán el inno la buscáis por youtube y es súper antiguo que es una canción como vikinga no esa no no tiene copia esa es como una canción popular de leyenda y algo así otra cosa es que la canten en el campamento viejo y a esa versión a ese cover le metan copyright entonces me cagaré en su puta madre en su puta madre en en claro por la interpretación eso iba a decir me cagaré en la puta madre de los de in extremo y luego en la puta madre del que del que dios luz verde en thq hacer eso yo no los quiero insultar eh yo intento ser respetuoso pero joder pero cuando alguien hace una cagada de ese tipo es en plan tronco no lo viste venir no lo viste venir verdad nada más pero bueno esperemos que esperemos que sea algo sencillito lo que yo haría eso ya que los va a meter pues mira venga va por los por los que estén cerca del escenario lo que sea trabajando ahí en el escenario construyendo lo que sea que por las noches se suban al escenario saquen su instrumento instrumento a ser posible medieval yo que sé un tambor una flautita peruana es lo que tú quieras y que toquen el germán y ya tomas por culo que esa sea la referencia y al carajo pero por favor que no canten nada en plan heavy metal en plan que esté en todos los idiomas en alemán o algo de eso yo que sé porque entiendo que si cantan lo harán con su idioma alemán ¿no? no van a cantar en inglés y claro eso como lo traduces de repente imagínate un español jugando al goti remake y de repente por las noches están cantando un grupo de heavy metal en alemán full alemán ¿sabes? es en plan ¿por qué coño hay un grupo alemán? ¿por qué coño hay un grupo de NPCs cantando alemán heavy metal en el escenario de un campamento medieval? eso es lo que queremos evitar imagina que lo hacen super la referencia la hacen super bestia y es una cinemática con todo el mundo bailando en el campamento viejo en una cinemática ahí el héroe sin nombre se pone a bailar también ahí primer plano de los del grupo y todo eso es en plan tío ¿podéis comerle menos la polla al grupo? por favor ¿podéis hacer menos por ello? gracias eso es lo que yo eso es lo máximo que podrían hacer en plan sería el colmo del el colmo de lamerle la polla a los alemanes sería eso sería en plan algo como lo que hizo Sackred 2 con Bling Guardian eso es lo que hay que evitar si no lo evitamos pues nos comemos una mierda habrá que criticarlo obviamente habrá que decir oye ¿sois bobos o qué? que yo entiendo que los alemanes os compran mucho el juego pero ¿qué pasa? que la tontería no acaba ¿o qué? no es por meterme con los alemanes joder ni mucho menos pero es que de hecho hay que agradecerle a los alemanes que que el un millón de ventas del goti remake lo van a carrilear ellos solo solo ellos solo los alemanes ya van a carrilear un millón de ventas probablemente solo ellos un millón no pero medio millón sí te lo carrilean ellos les agradecemos eso pero tío uff ya está ya está ¿sabes? es que joder es que al final tiene que ser el juego como ellos quieren tiene que ser el juego no es que es que no es un verdadero goti si no tenemos lo que nos sale a nosotros de los cojones en plan tío no me toquen no me toquen la verga no es un verdadero goti tío cada vez que veo ese tipo de comentario me me explota la vena cada vez que la típica vena de anime de la frente me explota la vena cada vez que los alemanes dicen dicen ese tipo de frases de si no está esto no es un verdadero gotic digo me cago en tu yo leyendo el discord del goti remake yo me cago en tu putísima madre cabrón de mierda no perdona pero este diseño del carroñero no me gusta porque porque no parece un pájaro parece un reptil disculpa disculpa alquimia interactiva sé que sois unos españolitos de mierda pero pero podéis hacer el gotic como yo quiero ya que yo soy alemán y solo yo entiendo el gotic y yo en plan no por favor basta devolvernos el oro de la segunda guerra mundial la opinión de los alemanes parece ser que fuera del discord de gotic o sea se tiene muy en cuenta pero parece ser que en las redes sociales como twitter o instagram no es tan no es tan abusiva no es tan abusiva la porque yo he visto en el yo he visto en el discord en el discord no en el instagram del gotic como han puesto como han puesto el diseño del carroñero y no mucha gente en el instagram se ha quejado así que me da la sensación de que los alemanes se quejan mucho pero que no tienen apoyo suficiente en sus quejes al menos en algunas cosas si yo hiciera build o sea si yo hiciera run de la diablesa que no la voy a hacer creo que sería con el disco resplandeciente creo que es la la build que miré yo en plan cual estaba mejor porque la del disco creo que el disco resplandeciente creo que es una una especie de disco que invoca y que persiga al enemigo cuando cuando se acercan y hace daño de fuego creo que usaría yo esa build con la diablesa creo que es ese o sea son como unos discos que vas invocando y se te ponen encima de la cabeza y cuando se te acerca un enemigo como que le atacan se van a por él es muy probable que yo haría esa build que tiene pinta de ser aburrida a más no poder pero a ver en mi canal coño hostia que sea aburrido a ver tú que eres inmune tú vaya vulnerable a la magia que es donde menos daño tengo yo le voy a quitar nada rezando para quitarle algo a ver por favor dime que le quito algo que no espero que no se inmune a las tres cosas porque mi daño de magia es nada ¿verdad? 179 daños de magia este me va a costar venga vamos ¿cuánto? 6.000 4.000 no le quito nada y me quita 2.000 por golpe no le quito nada macho 2.000 por golpe la madre que lo parió hostia y el veneno me relentiza ojo del geniado esto quiere estirar quiere estirarle esto hostia ataco muy lento no puedo atacarle así no esta va por ti la virgen como me está poniendo macho tío tírame la llamarada por favor gracias esta va por ti esta va por ti mierda me quedo sin potis vale me ha soltado dos verdes loco ninguno para mi no cabe nada más aquí me gasto todas las potis bueno también me quedaba ah no espera los andieles es mío mierda ya tengo cada golpe te transfiere salud enemigo temblor de tierra no quiero de hecho temblor de tierra me subiría el cd es peor velocidad 20 agilidad un hueco esto que me daba destreza agilidad joder es que estas son ya de hace cuatro años ya hace un montón que que lo pillé cuántos niveles he subido uno vale si me quito esto me van a quitar agilidad así que voy a meterme agilidad grabar el mod es muy difícil instalarlo no es un instalar el sacre y después te bajas el launcher de reborn y lo instalas en la carpeta del sacre y ya está y ya funciona automáticamente abre el launcher primero porque tiene un launcher en la carpeta del juego para configurar los accesos rápidos y la resolución y tal y tienes que marcar clicar una cosa que es full hd o no se que y ya está es muy fácil de instalar es una tontería y funciona bien o sea entendería perfectamente ya lo he dicho antes entendería perfectamente que alguien que juega de vez en cuando run de sacre empezara a jugar run de este mod solo y que no jugar otra vez al sacre normal lo entendería perfectamente o sea es un mod de los que merecen la pena este sí sabéis que mods no merecen la pena los que jugué de gotis 3 esos no merecen la pena la run de gotis 3 con mods esa fue una mierda y esta está siendo pues fantástica es la diferencia entre un mod bueno un mod bueno bien hecho como este huelar cholo o un mod de mierda que no para de grasear o no para de dar terrores o lo que sea vamos no me vuelvo a meter yo en mods en el gotis 3 la vida ya hice la run de los mods que fue la del union ya está la doy por finiquitada mi temporada de mods con el de gotis 3 está ya finiquitada de hecho después de jugar la serie de mods del gotis 3 lo único que me dieron ganas es de jugar al gotis 3 normal sí, sí, sí son runes que te hacen detestar a los mods porque se lían entre ellos son mods que no te terminan de convencer y otros en cambio están tan bien hechos que son modificaciones que dices tú, hostia esto es la polla mods de fallout 3 fíjate que Bethesda es muy asidua a tener configuraciones de mods y tal y yo nunca bueno, sí a ver hubo una run que hice con el oblivion hace cuando yo era un adolescente hice una run con el oblivion de mods y recuerdo que recuerdo me tiré dos semanas instalándole mods y luego jugué la run 10 horas o algo así es en plan ok ha estado bien el fallout tendría que hostia es verdad por un momento iba a decir el fallout 4 pero claro el fallout 4 ya está en el canal subiendo impresiones del fallout 4 se metió una hostia por lo que veo porque si no he vuelto a hablar del tema o sea ahí literalmente empieza a haber juegos o sea he subido ya tanto juegos al canal que empieza a haber juegos que pienso que no he subido pero que si he subido que están mis armas envenenadas no me ayudarán mucho aquí que llevo un momento en que digo este está en mi canal y lo tengo que buscar en el buscador de mi canal para ver si está pero si, si existe un mod que mejora para no tener tanto crash en el fallout el fallout debería hacer creo que la serie de fallout 3 debería hacerlo pues creo que se apoyó bastante pero no sé no me acuerdo pero bueno espero que disfrutéis en general de los últimos apavientos del canal durante este año ya sabéis resumen tendréis la run de la serafín ya terminado en youtube ahora vendrá otra serie que no voy a hacer esto es mío también dime que es el casco tío esto va a ser resistencia de hierro va a ser el va a ser el escudo ¿verdad? me cago en tu puta madre tío fuck no vale para nada aunque sea mío y después ya el mejor en momentos si sale algo de goti remake trailer o lo que sea pues supongo que reaccionaré a ello en un vídeo o lo que sea o lo comentaré o haré un directo o lo que sea y en twitch entiendo que haré impresiones de juegos probando juegos pero esos juegos en youtube estarán ya en enero editados gta 6 en 2025 no lo sé no creo no creo porque habría que comprarlo y no voy a comprarme el gta 6 o sea sería muy difícil que yo lo jugara de salida encima nada imposible que pinto yo jugando al gta 6 ¿no? es un poco que pinto yo que no quiero decir que los gta no me gusten si hay gta en mi canal está el 5 y el vice city pero en el canal no es que se apoyen en exceso yo tampoco soy asiduo a a crear contenido de gta o similar y tiene pinta de que mis suscriptores como no han apoyado esos juegos tiene pinta de que tampoco sean o sea vosotros tampoco sois muy el target de ver gta ¿no? así que es en plan ¿qué hago yo jugando al gta? pero bueno básicamente la razón principal es no tengo dinero esa es la razón principal y ya está el símbolo del agua vale voy a aprovechar que me ha saltado el autosave y así evito graseo Eihon Mythology no he subido el Eihon Mythology no verdad ¿lo tengo? no lo sé no lo sé vale en el canal no está el Eihon Mythology pero no sé si lo tengo el Eihon Mythology creo que tenía un remake un remaster vendiéndose en steam podría apuntarlo en pendientes para ver que sale ahí el Eihon Mythology yo lo jugué bastante cuando era pequeño recuerdo que en algunos puntos me parecía incluso mejor que el Eihon Mythology no sé si por sencillez o por qué por lo gráfico no tengo ni idea creo que era menos hardcoreta que el Eihon Mythology puede ser pero sí sí podría jugarlo el Eihon Mythology para recordarlo un poco pero claro la lista de pendientes es tan amplia que no sé no sé si al final me dará tiempo a jugarlo todo vale ahora es dragón el pillo el tele por ese que me deja el dragón y ya vamos para abajo ¿qué me queda? nada ya irme a a Sadar Nur y poco más me queda si me queda una hora da gracia yo si me hago una partida del Vice City ven cuando el problema es subir el Vice City me ha quitado 4.000 la trampa esa cuando la he pisado me cago en su muerto porque tengo 5.000 de Eihon si no me hubiera matado el Vice City no recuerdo si se apoyó en el canal pero el problema que tenía el Vice City ¿cuál era? creo que iba bien no es que tuviera graseo tenía que había que meterle como un parche o limitarlo a FPS o algo de eso porque si no se volvía loco y luego el problema del copyright también estaba claro el Vice City tiene una banda sonora de la hostia y la radio la emisora V-Rock es increíble pero claro tiene más copyright que su puta madre ¿sabes? así que habría que ver lo que hago eso mira los GTA antiguos tienen que correr a 30 FPS o se vuelve loco el juego eso es o meterle un parche bueno espérate ¿qué habla de Vice City? si salió un remaster de los GTA capullo estoy yo pensando en el Vice City antiguo bueno la Trilogy es un remaster del GTA 3 el Vice City y el San Andrés el problema es que está como el culo pero a día de hoy ya está la arreglada ¿no? quiero decir ha pasado un año o año y pico desde que lo sacaron entiendo que ya lo han arreglado ¿no? y que va bien que el Trilogy lo hicieron los que hicieron los ports de los GTA para móviles y por eso el GTA Trilogy ha salido como ha salido ¿no? porque le has dado para le dieron para hacer los ports a los que hicieron los ports de móviles de los GTA y claro han salido como han salido en PC esa es la historia pero yo creo que después de un año deben de estar bien ¿no? lo habrán corregido un poquito aunque sea aunque creo que eran muy caros eran 30 o 40 euros por el pack de la Trilogy es que tío quiero pagar tanto por los GTA otra vez es como ya un poco de pereza ¿no? pagar tantas veces por el mismo juego a ver me quita paso por encima me quita 4.000 fiesta corrigieron lo de la lluvia de Coom pero sigue siendo igual bueno lo probaré y lo pondré a París el problema es que no lo voy a comprar pero si lo pillo en oferta ¿por qué no? ¿en serio tío? ¿qué coño me ha matado? la mierda esta tío que no quita nada ¿dónde estoy? ¿dónde salgo? no salgo a ningún lado porque me ha creado el juego ¿qué te parece? ¿dónde salgo digo? salgo a la mierda sales del juego esto de los craseos tío que ni siquiera el remaster lo tenga solucionado bueno remaster el mod es lo primero que tienen que haber hecho solucionar el tema de los craseos eso sí que es una quality of life José Fenris me sigue me ha seguido vendrá de YouTube probable como todo el mundo todo el mundo viene de YouTube eh muy difícil que Twitch te recomiende así como así o sea el algoritmo de YouTube está mucho más vengo de YouTube efectivamente así era ¿veis? ¿vas a entrar alguna boss cave del remaster? es verdad que había alguna boss cave con un montón de dragones o algo así ¿no? es que no sé dónde están de momento voy a pasarme el juego pero sí es verdad que en el mod este hay hay cuevas que tienen como cuevas añadidas no son cuevas añadidas o cuevas existentes pero lo que han hecho es quitarle los enemigos y meterle meterle como 6 o 7 dragones o cosas así ¿no? eso lo he visto en algún vídeo no sé si podría para empezar no sé si podría matarlo y segundo no sé dónde están para farmear son increíbles son ya existentes hay muchos loteos y movidas si me dices dónde hay una podría probar ahora ir pero tienes que decirme el punto exacto dónde está si no no lo voy a saber creo que hay una estoy casi convencido de que hay una en el desierto seguro pero el resto ni idea en el desierto efectivamente por la parte que subes de la zona de fuego si bordeas hacia abajo hay una justo ahí joder es que me pilla lejísimo Steve hay otra más cercana o sea tú te refieres a la parte de fuego que estará por aquí más a ver si bordeas hacia abajo hay una si estará por aquí abajo supongo o sea por la zona esta de aquí por la cordillera esta o sea seguir bajando para abajo pillo el portal del castillo de la bruma o de sadar y ya voy para allá pero va a ser una tontería o sea voy a entrar voy a subir siete niveles supongo matando a los dragones si los mato porque te atacan todo las potas amarillas son teleport así es verdad me había olvidado coño es verdad bueno voy a matarme al dragón este por lo menos es cierto que son teleport pero luego tengo que volver aquí como vuelvo aquí tendría que irme al pantano al norte otra vez son teleport hasta el portal no hasta el punto donde o sea no funcionan como el diablo 2 que luego el portal te deja aquí otra vez ataca más lento coño a ver 34 que uuuh mierda fuck hostia 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 no coño que me que me matan joder quien coño me está dando ay por favor quita que me ha salido unos brazales buenos si y tanto puño de los dioses más 8 rejanzo de movimiento especial armadura y un hueco para adentro veneno y daño físico parece parece que algo vulnerable al fuego tiene resistencia al fuego pero está muy apagadico el icono y tiene tiene debilidad la magia pero yo mi daño más bajo es de magia joder este me también me va a costar tío aaaah dale por favor que no gaste todas las pociones con este subnormal viene le quito menos que al otro me cago en su puta madre tío que me hubiera venido subir de nivel cada dos golpes una poti se se come me arrelentízame más hijo de puta esta va por ti tío puedes atacar no te quedas parado toma esa esta va por ti me mata tío si es que no para de spamearme dos mil dos mil dos mil estoy spameando pociones sin parar coño voy a farmearme a los enemigos que hay por ahí alrededor que me van a dar el nivel me vendría muy bien que fallara ataque el hijo de puta voy a meterme esquiva guardado rápido voy a guardar también aquí por si acaso a ver venga tengo un nivel más que pasa ahora que que ha dicho quita y muerto ya la mierda ha visto que fácil que lo quiero alejar porque está el gilipollas que el de la carga ahí si me spamea esto va a ganar él tengo que forzarlo a que me tire la llamarada y rotando no y encima de todo voy lentísimo por el puto veneno de los cojones pero claro el veneno es que me lo mete con cada golpe no puedo ir quitándomelo con el con el antídoto me tengo que ir poniendo un poco alejarme para ponerme a media distancia y que forzarlo a tirar la llamarada si no si me pongo justo a melee pues no va a parar de spamearme el ataque ese la garra aquí viene el tonto el pueblo con sus colegas muore ala rebanas eso fue mierda esto se le ha chato es el hacha ¿verdad? lo de ya aquí o no si es me cago en todo por un momento me he ilusionado fuck el portal este está aquí bajo pillo el ese y vamos a la cueva esa de mierda ¿qué tal? llegas tarde vale a ver a ver ahora si save venga vamos a la mierda esa de a que me maten los dragones veis como me matan ha sido humillante volvamos a la historia a ver el campo de Urkuk aquí quitado del medio esta es la zona de la pared del oeste ¿no? ahí voy probemos F9 vale creo que es esa no lo sé será mejor que lo vuelva a comprobar yep si pero como que que esperas que haga yo aquí macho me matan a ver espérate vamos a intentar es esta vamos a intentar hacerlo de otra manera venga a ver si puedo es que no puedo moverme claro es que el problema es que me meto ahí y en cuanto me me tire la llamarada bueno a ver puedo salirme cada vez que me tire la llamarada a ver ah vale que están todos ahí claro es que no puedo hacer nada me spamean el ataque y me matan vale se me tira uno claro es que en cuanto me tira el fuego me tengo que salir puedo atraer a uno pero si no para tirarme el fuego no puedo quita hostia esto es del distancia creo si nada y no me puedo tanquear el fuego oye pues nada me viene me viene otro claro imposible aquí viene el tonto el pueblo si me viene si se acerca uno a la escalera puedo tanqueármelo un poco y cada vez que me tire la llamarada nada aquí me van a matar cada vez que le doy al F8 y cargo la partida se resetean las posiciones a ver probemos no resetea la posición please aquí no le quito nada es que también justo se ha quedado aquí uno con inmunidad a la magia o sea con vulnerabilidad a la magia lo que menos tengo yo así no hay manera y en cuanto me tire el fuego me voy a tener que salir se conserva la vida que le he quitado a ver ah no se cura vale en cuanto me salgo del ese se cura bueno pues un saludo efectivamente es una cueva llena de dragones bueno ya has visto la cueva efectivo creo que ha ido exactamente como yo he dicho digo voy a ir me van a matar los dragones va a ser bastante ridículo va a ser humillante y después volvemos a la historia principal has quedado conforme con la escena si has quedado conforme nos podemos marchar puedo seguir intentándolo pero no lo voy a conseguir no lo voy a conseguir para matar un dragón de estos tendría que quedarse en la entrada que me ataque uno como ha pasado ahora pero que sea vulnerable al físico o a lo que yo le puedo pegar nope se me ha quedado se me ha quedado uno delante pero ese era inmune al daño físico y al daño de fuego y al veneno era vulnerable al daño mágico yo no tengo este vale este es vulnerable al veneno pero es que no es que no no me puedo mover tío y en cuanto me salgo se cura tío nada se han juntado ya no me puedo hacer esto si esto es el postgame tío a ver el postgame de qué porque yo estoy a punto ya de terminar el juego o sea el postgame de ni obvio será porque el postgame esto no te lo puedes hacer al cargarte a Sadat es imposible si me matan de una tiene que ir muy cheto claro es que esto yo no me lo puedo hacer ahora muy cheto pero nivel ni obvio pero bueno lo hemos visto hay otra con araña gigante la araña gigante a lo mejor si me la puedo hacer o bueno no lo sé hay guardias de handukar aquí tío si spameo las potis no olvídate se han juntado ya tres estoy spameando las potis por ver qué pasa nada ah he spameo las potis hasta que se me han gastado las potis suena lógico bueno ha sido divertido la verdad otra clase más de sacre volvamos a lo nuestro castigo a la pluma bueno ya sabemos que hay un como un boss oculto para farmear a ver entiendo que entiendo que el farmeo de dragones creo que lo han o sea por lo que lo han puesto no es por la dificultad esto lo han puesto por facilitar facilitar la como se dice el farming coño el farming normalmente cuando tú ensacres no para levear pero para farmear y todo eso se usan las runes de dragones es decir tú empiezas la partida te vas directamente a los dragones te matas a los dragones e intentas sacar equipo esto lo ponen para decir oye en lugar de hacer eso te metemos en una cueva con 7 dragones y en vez de pasarte el juego yendo a los dragones y tenés que reiniciar el new game plus y todo eso pues te metes aquí directamente y lo farmeas aquí entiendo que es para eso es un poco otra mejora mira justo eso es otra mejora de calidad de vida que tiene el juego lo que no sé es por qué están perdidas las cuevas por ahí es en plan por la yo que sé por una cueva al lado de al lado de sadarnur que es el final del juego al lado del portal y ya está lo tienen mejor no hay en medio del desierto ¿sabes? primera intervención en el chat mira esto que veis aquí esto es un bot ¿vale? eso que estáis viendo ahí en el chat voy a dar una clase de streaming eso esto que veis aquí es un bot esto esto se mete aquí en los streaming normalmente para hacer promos de mierda de bots que no valen para nada ¿vale? lo que tenéis que hacer con esta gente es expulsar temporal y lo expulsa automáticamente al expulsarlo se borran todos los mensajes de él y lo expulso temporalmente ¿por qué? ¿por qué? porque hay que dar una segunda oportunidad incluso a los bots hay el bicho metamadando ¿no? ¿por qué?